Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente Pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente No suele hablar delante de la gente, no sé si es la última cerveza O si contigo todo es diferente, perdí la cabeza Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo, debe ensayarlo pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí, ¿por qué negar ese amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú, no estás aquí por error, estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos Painted to pure perfection, we had a real connection Bodies aching, overtaking You kept me at a distance, not asking any questions Fingers pressing, learning lessons Beautiful eyes on a Friday night Starting to wonder where we lost the magic Head in the clouds, talking so loud All I hear is static I'm not a material girl But everything in your world feels like just plastic Wearing your crown, it's pulling me down You just want the power You're not really down the low You just want the power The power And the power Sürmesin artık bu işkence zalimce Gecelerimi gündüze sen bağlasan Sol yanımda güneşi sen oynasan Zehirli sözler dilimin ucunda sürdü bir zamanda Zehirli sarmaşık kollarından Bir kaçışsın kaostan düştüm sana, düştüm sana Yetmez mi bakışlar fermandır bu aşka, bu aşka Altyazı M.K.